En todos mis piedos, en todas mis ciudades, en todos mis errores, una luz, vi un golpe, ¿qué pasó aquella noche? ¡Y ahora los tiempos somos! ¡Aquella quien persiguió, soy Cansaro! ¡Y ahora! Quiero superar este mal recuerdo, pues yo jamás quise hacerte daño, no. Y si me ves, escúchame, hoy moriré para poderte ver. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! The question of the hour is... Do I want... ...the clip bar? Eh... I had plenty of calories today. I had plenty... ...for post-workout. I think... ...recovery... ...rather than weight loss is probably... ...the most important aspect. So... ...this month... ...so... ...I guess eat while I can. ...for post-workout... ...animal... ...in theor... ...sore... ...a desperate... ...reparal... ...I'm trying to... ...forged... ...and I get there... ...not as many... ...he.... ...not as many... ...sore... ...that I will... ...to the people... ...her...